Hola compañeros, yo soy Genesis y en esta ocasión hablaremos de las diferentes formas que hay para visualizar información en 3D en QGIS. La primera forma de visualizar información en QGIS es mía, la simbología 2.5D. Esta simbología se configura en las propiedades de la capa y es necesario que te dé algún atributo, que nos dé algún identificador de la altura para poder visualizar mejor la información. Sin embargo, aún así se puede extruir información para poder verla en 3D. Solamente se puede visualizar en 3D objetos en vectores. A continuación veremos un ejemplo de cómo configurar la simbología 2.5D en QGIS. Bueno, en este caso tenemos una capa de construcciones con un atributo llamado nivel, que tiene la información de los niveles de edificación como tipo número. Configuramos la simbología 2.5D basado en la altura en este campo multiplicado por 3 para simular mejor los niveles de edificación. Le damos un poco de simbología en colores grises para que se vea más atractivo. Aquí tenemos la visualización 2.5D dentro de QGIS. Nos damos de nuevo a las propiedades de simbología, modificamos un poco de nuevo los colores, la forma de visualizar las líneas. Y de esta manera tenemos la visualización 2.5D dentro de QGIS. Podemos categorizar la simbología una vez creada, en este caso de nuevo, por niveles de edificación, unos tonos naranjas, clasificamos. Y además de ver en 2.5D la información, también podemos ver por colores clasificados la información. Una de las características más importantes en QGIS 3 es los mapas en vista 3D. Estos tipos de mapas se pueden configurar de varias maneras. Una de ellas es la visualización en 3D para vectores. Aquí tenemos de nuevo la capa de construcciones. Sin embargo, en esta ocasión vamos a irnos a sus propiedades para configurar la capa para que sea visible para la vista de mapas 3D dentro de QGIS. De nuevo utilizamos el campo de nivel, que es el campo que nos permite destruir la información. Y nos damos a las listas de mapas 3D de QGIS. Vemos lo simple que es configurar la información para tener una visualización correcta de la información. En este caso podemos incluso identificar los polígonos de construcción. Y hacer unas configuraciones, mejorar un poco la calidad del renderizado del 3D. Cambiar un poco los colores, etc. También tenemos la posibilidad de hacer animaciones, modificando un poco los parámetros de interpolación en la animación. Y algunos parámetros extras de visualización. Y otro muy importante también para raster. En esta ocasión es de nuevo la vista de mapa 3D de QGIS. Sin embargo, aquí estamos trabajando con raster y vectores al mismo tiempo. De nuevo configurando la vista de mapa 3D. Utilizando el DEM como base podemos hacer la visualización. Animaciones aún más poderosas, más fluidas, con un poco más de producción. Y es el tipo de información que podemos generar dentro de QGIS en 3D. Estas son las dos formas que existen para visualizar información en 3D dentro de QGIS. Sin ningún complemento o alguna extensión extra. Tenemos la simbología 2.5D y la vista de mapa 3D de QGIS. Sin embargo, también existe un plugin muy popular. QGIS 2.3IS. Utilizan una librería 3IS de JavaScript para visualizar información en 3D. Y que incluso se puede exportar a formato web. Tenemos el ejemplo con información vectorial. De nuevo tenemos la misma capa de construcciones con el campo de nivel. Estamos dentro del plugin QGIS 2.3IS. Y aquí podemos ver rápidamente cómo se empieza a visualizar el plano tridimensional. Configuramos un poco la capa de construcciones para que se extruyan con el campo mencionado. Y aquí vemos cómo se va mostrando la información. Incluso de fondo tenemos, en este caso, la ortofoto que tenemos. Hago un par de opciones de visualización que rote sobre un punto. Y exportar a formato web. Recordemos que la información que se exporta a web podemos ponerla en un servicio por internet y compartirla con quien queramos. Y también tenemos el ejemplo con información raster. De nuevo, dentro del plugin QGIS 2.3IS, un modelo digital de elevación para hacer la visualización en 3D. Aquí necesitamos un polígono de corte para evitar esos bordes que se hacen en 3D de una manera incorrecta. Sin embargo, para ejemplos nos queda muy bien. Exportamos a formato web y podemos ver la calidad y la rapidez con la que se puede manejar la información. Bueno, y como lo vimos en un video anterior, también tenemos la posibilidad de visualizar la información LIDAR a través de Last Tools. En este caso tenemos una nube de puntos a partir de un vuelo LIDAR con información de alturas. Y podemos, con Last Tools a través de QGIS, visualizar la información. Cambiar la paleta de colores. En este caso estamos viendo sobre la elevación. También existe la posibilidad de visualizar información con GRAS, también para LIDAR o formatos vectoriales y raster. Sin embargo, necesitamos estar en la interfaz de GRAS para poder visualizarlo. Hay que tener en cuenta que también existen otras formas de visualizar información en 3D dentro de QGIS. Recuerdo que existía el plugin GLOBE para QGIS 2. Y creo que también Saga tiene su parte tridimensional. Hay complementos que también hacen visualizaciones en 3D muy básicas. Específicamente para la función que estos hacen. Algunos plugins para visualizar perfiles, para visualizar ruteo, etc. Si tú conoces otra forma de visualizar información en 3D dentro de QGIS, puedes hacer tu comentario y podemos hacer un video al respecto. También de las formas básicas que hemos visto para visualizar información en 3D dentro de QGIS. Y tanto de la simbología 2.5D, de la vista 3D y de QGIS 3.0 podemos hacer un video con más profundidad. Bueno, hasta aquí el video de este día. Gracias por verlo. Suscríbanse, denle like y gracias.